Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy encontramos en el maravilloso mundo del pkx day y en esta ocasión, nuevo día ganando dinero y ya que pasa hermanos, saluditos, vamos a ver, primer cofre, ojo, vale, 562 de oro, nada mal, un sillón y ya está, no, pues nada, saludos chicos, saludos, vamos allá hermanos, vamos a ganar dinero, sí, sí, que empiece la fiesta, papalapala, que por cierto, si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, suscribiros ya mismo y activa la campanita, ya que de esta forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, así que hermanos, ya sabéis, suscribiros y ser felices, sí, qué pasa Clara, saluditos, qué pasa, hola, hola, hola Carla y clara, qué tal, será que son hermanas que no, es que son iguales, mirad el cabello y todo, parecen hermanas gemelas, ¿sabes que sí? Parecen hermanas gemelas, no es por nada, pero sí, son igualitas, saludos, jeje, va, va chicos, a por la carrerilla, a por la carrerilla hermanos, bro, uh, vamos allá, let's go, let's go to party, va, 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 chicos, se intenta ganar, se intenta ganar esta vaina Vale Va, bueno, 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 esta persona aquí tratando de extraernos, ojo, bueno, 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 vale, máximo, bro, a todos se la han pegado, así que genial, no pasa nada Lo que decía, chicos, máxima concentración, que ahí voy a ganar la primera carrera del día, me haría bastante ilusión, la verdad Me haría bastante ilusión, hermanos, vale Bueno, qué suerte ha tenido esta persona, eh Qué suerte, se puede ayudar porque la adelanto, jajaja, saluditos, normal Vale Bro, uh, que me la pego, eh, casi me la pego, hermano Vale Bro Ganamos, chicos, ganamos, ganamos, ganamos de paliza, eh Vale, chicos, victoria, hermanos, victoria Vale, 350 de oro, nada ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle a esta persona qué le pasa Vamos a preguntarle ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Madre mía, que solo lloraba por tocarme el huevo Hay gente así, chicos, ya digo ¡Ah, que me ha ganado! Yo a veces flipo en este juego, eh A veces, por lo menos, que no sé No entiendo el juego, la verdad Porque todos hemos visto cómo he ganado No tiene sentido, chicos No tiene sentido, pero bueno Vamos allá, hermanos Vamos a jugar esta carrerilla Y luego vamos por una recolección de frutos, yo creo Saluditos Bueno, 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 bueno ¿Qué? Chicos, hay alguien con botas superpoderosas, ¿a que sí? ¿Han visto ese salto que ha metido? Efe, chicos Vamos a ver si No, es cierto ¿Entonces qué ha pasado? ¿Se ha buggeado o algo, bro? Que yo he visto una persona saltando un montón No sé, tengo miedo Tengo miedo, hermanos Vale Vamos Vale, perfecto Vamos allá, hermanos Let's go Va, 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 chicos Se gana Se gana esta vainita Vamos Lo que pasa es que hay un montón de gente Y al haber un montón de gente Se puede llegar a guiar un poco Pero bueno, chicos Se intenta ganar igualmente Ojo Aquí, ahí viene la puerta O sea, está claro Imposible que no me dé la victoria Vale Imposible que no me dé la victoria No digo más Vale, vale Victoria para Papi King, chicos Victoria para Papi King Saluditos Chicos Qué pesada la gente que llora, de verdad O sea, qué pesada la gente que llora, hermanos Qué pesada la gente que llora Qué pesada, chicos De verdad Qué necesidad de hacerlo, chicos Qué necesidad de hacerlo, de verdad Pero bueno, chicos Vamos a festejar Que nadie nos dañe La victoria, Papi King Chicos Victoria, hermanos Qué pasa Saluditos Qué pasa, hermanos Bueno Esta persona, chicos De verdad Qué pasa contigo De verdad, chicos Qué pesada la gente que llora por nada O sea, sí Qué pesada, hermanos Va, vamos allá, hermanos A por otra victoria Claro que sí Vamos allá Pensé que las botas de ¿Cómo se llama? De Bro De Mi Miland Vale Bueno, bueno Esta persona va súper lagged Hola Hola Han visto cómo se ha salido de la carrera Bro, chicos Chicos, chicos F F, F, F O sea, toda la gente ha iniciado antes que yo Por el lag No es normal, chicos Bueno, de repente esta persona se pone a volar Hola Chicos F, hermanos F Es falso Es falso, bro Pero bueno, chicos Voy a intentar remontar Vale, no prometo nada Pero lo posible por remontar Buah, chicos Qué suerte, por favor Vale Vale, nada Por lo menos un segundo puesto ¿A que sí? Bro, y me la pego Y me la pego F, chicos F Tercer puesto, eh Tercer puesto, chicos F F, F, F O sea Efaso, Efaso, bro Efaso Que no pasa nada, hermanos No pasa nada Vale, chicos Vamos A recolectar frutas ¿Vale? Porque no he recolectado frutas hoy Y necesito recolectar frutas Así que Vamos allá, hermanos Vamos a cambiarnos Rápidamente de outfit ¿Vale? Vamos a colocar esto por acá Madre mía, chicos Prometo que no puedo con tanto, eh Prometo que no puedo con tanto ¿Quién está llorando otra vez? ¿Quién? ¿Quién? Ahí está Caleta de furia ¡Cállate, yo! ¡Cállate, yo! ¡Cállate, yo! ¡Cállate, cállate! Madre mía, la gente La gente que se ríe porque me cabreo Normal Normal que la gente se cabre Va, che Vamos allá, hermanos Vamos a pillar esto por aquí Genial Ahí estamos Dame el trabajo Por fin, please Y allá vamos Let's go Vale, chicos A recolectar frutas Vamos Yo me voy por este sitio Vamos allá, hermanos Let's go Va, 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 chicos A completar la recolecta Por fin, please Que necesito el orito Que, por cierto Nuestra mascota Ya está Nada de evolucionar, eh O sea, sí El señor Erisu Está nada de evolucionar Vamos Vamos a pillar esto por aquí Rápidamente Ahí estamos Vamos que nos vamos Vale Vale Vale, chicos Nos faltan manzanas Sí, sandías Nada mal Vale Vemos esto por aquí Genial Buah, chicos Eh Lo mismo de siempre Vamos a Bro Esta persona ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces? Que me quería robar las frutas Qué susto, ¿a que sí? Qué susto, bro Qué susto Va, va, va Necesito sandías, chicos Justo allí hay sandías Vale Vamos a pillar esto por aquí Rápidamente Ahí lo llevas ¿Qué nos faltan? Sandías ¡Todo, tío! ¿En serio? A ver ¿Dónde hay sandías, chicos? ¡Aquí! ¡Uh! Píllalas, píllalas, píllalas Ahí estamos, chicos Casi que no, eh Casi que no, chicos Lo que me ha costado Brutal O sea, una locura Vale Ahí estamos Recibimos el dinerillo Ahí está Pues nada, chicos Ahí estamos Vamos a nuestra casa Porque necesito tomar algo Porque tengo bastante sed De tantas carreras Así que, hermanos Vamos allá Bueno, primero Vamos a cambiar la skin ¿Vale? Esta skin Ya sabes que solo es para El trabajo de la recolecta, hermanos Nos cambiamos rápidamente Bro, 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 bro Ponte esto Por favor, please Ahí estamos Vale, chicos Ya estamos con flow ¿A que sí? Ya estamos con flow Violento Ahora, chicos Vamos a tomar agua ¿Vale? Aquí estamos Tomamos agua ¿Qué pasa, Clara? Ahorita me estás haciendo cabrear Y ahora me estás mandando besos ¿No? Pues nada Saludos Vale, tomamos agua Vamos a tomar A coger una buena pizzaca Vale, ahí estamos Una buena pizza fría, chicos Y ahora vamos a bañarnos ¿Vale? Vamos a bañarnos Que, por cierto No recordaba, chicos Que tengo el zoológico Nah Che No me acordaba de esto, eh Que tenía el pedazo del zoológico Pero bueno Creo que puedo reaparecer en mi cuarto No puedo reaparecer en mi cuarto, bro O sea, si hago esto Hago esto Y me pongo en mi cuarto No puedo reaparecer aquí No, ¿cierto? A menos que me ponga En la pared Pared, digo yo, eh Llamarme loco A ver, ¿dónde está la pared de mi cuarto? Está Por aquí, ¿no? Vale, yo creo que si me pongo aquí Bro ¡Me estoy rayando un poco! Bro, no puedo subir No puedo subir, hermano F ¿Qué pasa? ¿Que de repente no puedo subir aquí? Vale Chicos, estoy bugged Estoy bugged, bro Bueno, yo creo que aquí Puede que aparezca en mi cuarto, eh A ver Hacemos el intento Por fi, please Dime que reapareces en mi cuarto Nah, chicos Tengo que quitar esto y ya está Chicos Tengo que quitar esta vainita Y ya está No pasa nada Vale, chicos Esto para la caja Y ya está, chicos Tanto problema no es esto Nada Yo solo que me complico Pues nada, chicos Luego nos vamos a dar una buena ducha Chicos, en nuestro baño de lujo Que pasa, hermanos Saluditos Vale Nos damos una buena ducha Viendo un buen programa de TV Ahí estamos Así que nada, chicos Después de una buena ducha Vamos a dormir, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado un montón del episodio Ya sabéis, chicos Un pedazo de like en este video Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video